El semáforo, te activa la mañana, ¿viste? Tenemos el agrado, el gusto, el placer. ¿Qué más puedo decir? Los chicos de ECU lo habíamos anunciado estos días que iban a estar con nosotros. Y están aquí, están aquí, así que se van a ir presentando. Primero las damas, señorita, que es la presidente de ECU. Hola, ¿cómo andan? Un gusto. Justina. ¿Justina? Justina Brizola, la presidente de ECU. ¿De qué escuela? Colegio Nacional. ¿Cómo está la escuela? Prefiero no hablar, lo hacemos. Venimos, venimos. Te escuchamos lejos. Muy bien. Si Poki te hace algo, me avisas. No, 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 yo... Si él te hace algo, porque es muy mano suelta. No, no le hagas malo. Vamos, vamos a quedar con los... Avisa que nos sumamos a eso. Después tenemos a Facundo y Daniel. Déjenlo tranquilo, que se presenten. Yo soy Facundo Navarro, el pro tesorero de... ¿El pro tesorero? Ah, va a manejar la tela. Tarasca. Y el señor que parece ya mal sucio, tiene pelo en la casa. Este se recibió, fue a estudiar y volvió. Este es universitario. Ahora me mentí con esa. Tiene barba, tiene... Este es el director de la escuela. Yo soy Daniel Raya y soy el tesorero de Q. Ah, vos sos el tesorero. Ah, vos sos el de la plata. Che, che, podemos ser como aquella época de ser los soldados. Viste, nombre, colegio y... Nombre, colegio y edad, porque queremos saber la edad de edad. Y vamos con la llave, número 23. ¿Y qué se van con la llave? ¿Edad? 19. ¿Vos le das? No, 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 no. No, no, no. ¿Qué pasó? ¿Se acordó? ¿De acuerdo? ¿De vergüenza? ¿De hace nueve años? Señorita Justi. 19. 19. Pará, 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 pará. No me dan los números. Yo me recibí con 17 años. Sí. Lo que pasa es que ahora cuesta un poquito más. No, tampoco. Este chico. Bueno. Lo que pasa es que tu época iba hasta séptimo o no? No, vos empezaste a los diez entonces. No, ella se recibió a los 19 años, pero a los 17, pero de séptimo grado. Yo me recibí en 2006. Yo me recibí con 17 años, yo a los 18. Ahí era adelantada. No, yo también con 17 años. O sea, dependiendo la fecha de cumpleaños, en el 17 o 18, dependiendo la fecha de cumpleaños. Exactamente. Pero yo sé perfectamente que yo tenía 19 años y yo estaba en Rosario. Yo tengo un cuento después para hacerle. Tengo un cuento, pero es muy verde. Es muy verde, muy verde. Bueno, chicos. Ahora sí. Sí, EQ. Para nosotros los que peinamos canas, siempre EQ va a ser una institución, una institución histórica que tiene esta ciudad y hoy tienen ustedes la responsabilidad de estar al frente. La verdad que estoy desactualizado. Con Diara, que es un poco más joven que yo, un poco nomás, también le hablamos hoy qué está haciendo EQ. Es decir, días pasados nosotros hicimos lusión a lo que estaban haciendo ustedes. Las actividades que estaban realizando. Y nos pareció muy loable esto de que estuvieran en cuenta la inclusión de las personas discapacitadas en el medio de estos festejos que también incluyen lo que tiene que ver con la elección del rey y la reina, porque es parte también de los festejos. Me parece muy acertado, sinceramente le digo. Sí, este año va a ser el primer año donde se eligieron los reyes de integración en el Club Ferrocarril. Fue un proyecto nuevo que tuvimos con los chicos. Bueno, nos está acompañando Hugo, Hugo Rojas, con la comisión de él y demás. Y bueno, por suerte bastante bien. Los chicos se integran en las elecciones y demás. Y la verdad que es una experiencia tanto como para ellos como para nosotros. Buenísimo. Perdón, José Luis, la primer fiesta ¿cuándo es chicos? Es el 23 de julio en el Club Ferrocarril, como siempre. Y ya tenemos la banda que es AX13, la banda que contratamos, así que... ¿Por qué es esa cara, Siquien? No, 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 no. Hablando de otra cosa. Ah, ¿qué están mirando monografía ustedes? No, no, no. Los chicos están hablando en serio. Trajo un celular que parece un Smart. Y están viendo cualquier cosa. No, no, no. Vamos a ordenar la cosa. Vamos. Vamos a ver de calidad. Le vamos a preguntar a los chicos si ya empezaron a trabajar y hacer los talleres para orientar más o menos a los chicos que empiezan a usar herramientas, el manejo de electricidad, el manejo de matafuegos, que es muy importante a la hora de cuando empiezan los galpones porque ha habido accidentes años anteriores y chicos que no saben, usan elementos por ahí que no están preparados ellos para el uso de ese material y es importante darle una guía acerca del manejo de esto. Sí, bueno, no sé, los chicos que aparente quieren comentar un poco más. Sí, los talleres con el apoyo del área joven de CAFEX están planificados, tienen fechas. Hay que esperar que empiece la época para darle lo que diga a los chicos y que vayan. En cuanto a la situación económica para todos y en todos los aspectos es bastante jodida, ¿no? Antes nosotros por ahí nos parábamos un poquito en Avenida San Lorenzo o en los estacionamientos y juntábamos alguna que otra monedita o algo así, era mucho más fácil por ahí juntar y llegar. ¿Cómo hacen ahora para comprar los materiales? Bueno, es difícil, sí, pero nosotros desde el año pasado, desde el 23 de diciembre que supimos que éramos la nueva comisión, nos estamos organizando y demás. Generamos nuestros propios recursos ya que no nos gusta tampoco estar todo el tiempo molestando a los demás. Entonces hacemos ventas, hace unos días atrás hicimos una rifa y bueno, y con eso vamos pagando las cosas que tenemos que ir pagando. Y con respecto a las escuelas también, ellos hacen ventas, hacen rifas, piden monedas en la peatonal también. Lo que hay que diferenciar, una cosa es la comisión de EQ y la otra cosa es las carrozas que hacen los chicos en cada escuela. Y se prende la gente en dar el... ¿Ayuda? Sí, sí. Sí. Una pregunta porque me queda resonando esto que cada vez que comienza EQ tiene que comenzar de nuevo, desde cero. Por ahí, yo pregunto, ¿es difícil lo que compró el material que compró EQ, vamos a suponer tela, hierro, no sé, lo que hayan comprado para hacer los escenarios, lo que hayan invertido? Eso no puede quedar para la próxima comisión porque siempre desaparecen esas cosas. Y sería interesante que quede en algún lugar del municipio, en algún club, quede guardada esas cosas y la próxima comisión pueda volver a usar. Entonces, en cinco años el EQ va a tener una cuestión de una escenografía impuesta con reciclado de materiales y no va a tener que volver a comprar. O ir comprando de a poco, no va a ser tanto. Porque se me hace que todos los años desaparecen todas esas cosas, se las llevan para cortina de la casa, no sé, para adornar diferentes cosas y desaparece el material. Sería bueno que cada comisión de EQ deje al otro EQ. Si no deja plata, bueno, pero que deje lo que ha invertido en material o en decoración que quede para el otro año. No, claro. O sea, lo lógico es que siempre queda algo para el EQ. Siguiente. Es depende de la organización que se tenga la comisión. Por suerte nosotros hasta ahora estamos súper organizados y tenemos pensado dejarle nuestras cosas al EQ que viene. Aparte de tratar de dejarlo sin problemas y demás. Porque este año se nos, eh, nos costó bastante llegar a la gente nuevamente como para que nos tome esa confianza y demás. Probablemente eso que decís vos de que les cuesta llegar a la gente con todo el respeto y la humildad, te lo digo. Creo que porque últimamente se habla mucho por ahí de cómo queda la institución ante la gente en cuanto a que se roban cosas. Si es la palabra no sé quién ni cómo, digo, pero se han hablado, en un metro del año pasado hablábamos de robos adentro de, de, en las fiestas, hablábamos de descontroles. Entonces por ahí me parece que la imagen de EQ, o la imagen, creo, esto es totalmente personal lo que te digo, la imagen del estudiante actual está un poquito desvalorizada y nosotras que somos un poquito más grande también la comparamos con lo que es la sociedad en general, vendrá a ser que, con esa violencia, con esos disturbios, con ese nivel por ahí de aprendizaje un poquito más básico que el que teníamos nosotros. Y yo pienso que por eso justamente EQ está un poquito desvalorizada también. Sí, puede ser. Por eso, como te decía, depende de las comisiones que estén. Nosotros somos una comisión nueva a la cual nos juntamos todas las semanas a hablar con los chicos y demás, planteamos los problemas que tenemos y si hay algo que está mal, cada chico sabe que está en EQ y es EQ. Por lo tanto, tiene que respetar tanto a la gente, tratar de hacer las cosas bien y demás, si no, ya sabe que tranquilamente se puede retirar. Espera, bien. Ahora vamos un poco a lo que tiene que ver con las actividades que están previstas para este año. Sí, bueno, tenemos muchos eventos solidarios también. Ahora, dentro de poco no tenemos la fecha precisa, pero tenemos pensado un evento solidario en La Costanera, en el campo de los deportes, donde integramos y pedimos alimentos, ropa o lo que sea para los animales. Eso es un evento que tenemos que está abierto a todo público y estaría bueno que se acerquen a colaborar. ¿Eso cuándo va a ser? Ahora no tenemos la fecha precisa, pero... Pero a principios de junio seguramente. Ya está. Chicos, ¿y los galpones cuándo abren? Fines de mayo. Fines de mayo. ¿Y las ventas son anticipadas, no? ¿Cómo es eso? Claro, sí. Las ventas para el ferro son tanto anticipadas como en puerto. Bien. ¿Se les complica conseguir galpones? Sí, a las escuelas se les complica mucho por temas de que años anteriores han roto cosas o han tenido problemas con los vecinos. Entonces ya por ahí que te alquila el galpón o no te lo alquila directamente o te cobra una guasada. No, lo que nosotros pedimos este año es mucho el acompañamiento de los padres. Está muy bien, parece perfecto. Tanto como para los chicos de las escuelas como para nosotros que también somos estudiantes. Entonces, pero por ahora, el otro día tuvimos una reunión con Cooperativa y bueno, también fueron los padres a esa reunión y demás por la instalación de los galpones, por el cuidado y demás. Así que por ahora... Está bueno que se sientan, me parece que ustedes como chicos y... Totalmente. Digo, ustedes como chicos, me parece que está perfecto que se sientan acompañados por sus papás y por otro lado, digo, para el que lo mira de afuera también, es como que le pone un manto también a la cuestión, un manto más serio por ahí. Y justamente me parece que es por eso, por cómo viene en picada esta situación de ECU, ¿no? Sí, totalmente. Y eso que decía, perdón José Luis Daniel, del tema de los alquileres que se les complica o si no piden cifras, me imagino, siderales. Está bueno esto que vos decías, Justina, que te preguntó Diana, que estén los padres, o sea, que haya un cambio. Que haya un cambio para bien, ¿no? Y se pueda festejar como corresponde y no haya desmanes y ese tipo de situaciones, ¿no? Que vean, bueno, ECU cambió, hay una comisión nueva, ¿no? Sí, sí. Esa es la idea. Ese cambio no se ve solamente por los chicos de ECU, sino por todos. Obviamente, obviamente. Cualquier cosa que cualquier estudiante con corría va a recaer sobre nosotros. Desde ya, desde ya. Y nos van a ver a nosotros. Pero ustedes como cabeza, ¿no? Sí, a ver. Me parece que está muy bueno. No, además nosotros estamos, ponele, si hacemos una rifa, nosotros ayudamos a todas las escuelas. Va a mitad o un 30, 40% para nosotros y lo otro queda para la escuela. O sea, todo el tiempo estamos tratando de ayudar a los chicos como para que esos precios no se les hagan tan pesados a ellos. Pero, no, bastante bien, así que. Bueno, buenísimo. El formato de ECU siempre es prácticamente el mismo, ¿no? Digamos, las fiestas del ferro, las actividades de carroza. Sí, 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 sí. Últimamente vino cambiando. Antes se hacían más fiestas de las que hacemos nosotros ahora. Hasta hace un par de años, por ejemplo, las fiestas del ferro eran tres. Nosotros hacemos dos nomás. Dos. Bien. ¿Cómo dos? ¿Dos fiestas en todo el año? Claro, dos fiestas grandes. La primera sería el 23 de julio, es la primera fiesta, y la segunda ya sería el 21 de septiembre, donde se eligen las carrozas. Antes de haber más fiestas, ¿no? Sí, claro. Ahora, cuando nosotros éramos estudiantes, era como que si, también no había tanto control, ¿no? Hoy amerita esto y es necesario que ejercita justamente los controles. No había tanto control porque no había tanto descontrol. Exactamente. Y es que hoy ustedes están más descontrolados que nosotros. Es la verdad. Igual, disculpa, Bessuki, a vos te felicito. Yo estoy por ahí, me muevo mucho con chicos de tu edad, y hay una diferencia en cómo se está hablando ella, cómo se está expresando. O por ahí con la presidenta. Sí. Muchas gracias. Felicitaciones. La verdad que si es así, y si ese es el ejemplo de ECU en este momento, bien vale la pena cambiar la imagen, ¿no? Ojalá se pueda modificar. Porque yo tengo contacto con chicos por hijos de, vendría a ser, y te das cuenta de esa falta de dialecto, esa imposibilidad de mantener un diálogo, esa cosa que... Y ella no lo tiene, bien. Ustedes tampoco, pero ella como presidente. Muchísimas gracias. Pero volviendo, poniendo un poco lo anterior, que lo hablamos recién con Diana, la pregunta que apuntamos, es que, bueno, sí, cuáles son las medidas que hoy tienen que llevar adelante, porque justamente, como decía Diana, hoy tenemos una juventud más descontrolada, nosotros por allí hacíamos algunas cuestiones, pero eran menores, ¿no? Es decir, eran pavaditas. En realidad en esa época era muchísimo, yo no me mandaba alguna que era el anticristo, pero en esa época no era nada. Claro, capaz lo que pasaba era que antes pasaban cosas, pero no se hacían notar tanto como ahora. Ahora es como que los chicos están más libres, entonces pasa algo y es como que tenemos que mostrarlo a la sociedad. Ponerle esta hora de quemar carrosas y demás, como pasaba en años anteriores, eso no pasa. En la Estación Norte o son todos compañeros o son todos compañeros, o sea, no les queda otra. ¿Tengo alcohol? No, alcohol está prohibido porque nosotros somos una asociación justamente que estamos en contra del alcohol. ¿Nosotros hasta que ya hay época? No, no. No, no, espera. ¿Tomamos? No, pero es claro, lo que pasa es que tomábamos. Es distinto. Claro, obviamente nosotros le prohibimos totalmente el alcohol a los chicos. Siempre. En las fiestas que están organizadas por nosotros no vendemos. Claro. Está bien. Está bueno eso. Pero antes, por ejemplo, íbamos a San Carlos nosotros y de los que tomaban alcohol eran menos. Sí. Eran muy pocos los que tomaban alcohol. Mucho borrán menos. Sí, y en realidad incluso te digo, o sea, eran mal vistos porque eran los que causaban disturbios. Íbamos a San Carlos temprano, vos decís, la siesta no da. Y ellos ya estaban. Y las últimas veces no, fue completamente al revés. Había más. Claro, no, por eso te digo, imagínense que nosotros estamos manejando a todos los estudiantes de Concordia y es como muy difícil tratar, obviamente, siempre uno que otro chico va a estar con el alcohol, ¿viste? Es imposible eso, pero nosotros mientras podamos evitarlo, lo evitamos. En nuestras fiestas alcohol no hay, en las elecciones alcohol no hay, en los galpones tampoco y demás. En las fiestas me decís que alcohol no hay, en las elecciones tampoco. ¿Participan los chicos igual? O sea, o te ponen el U. Y te ponen el U, pero van igual. Aparte, porque nosotros queremos demostrarle a los chicos también que hay otras formas de divertirse, no es solamente divertirse por el alcohol. Podés ir a una fiesta y disfrutar igual, tomando vacíosa, comiendo un pancho y demás, antes de que estar tomando todo el tiempo. No vamos a negar, igual que siempre está el que toma antes y después va a la fiesta. Eso te iba a preguntar, ¿qué pasa con el que toma antes? Es de la previa, digamos. Si vos lo ves que viene ya, viene puesto. Que bravo. No entra. No entra. Ah, bien, bien. Bien. No entra, poné. ¿Ayer cuatro? Si no sé, ¿cuatro? No, no. Es más, nosotros nos encargamos de ponerle a esa persona. Si vemos que está muy mal, bueno, se le pagará un remis hasta la casa, se lo acompañará y demás, ¿viste? Pero no puede entrar por el tema de que él no va a estar bien tampoco en la fiesta. Me parece espectacular. Sí, a mí también, ¿eh? La verdad que digo felicitaciones. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien, Justi. ¿Algo para agregar, chicos? ¿En company? ¿Que quieran resaltar? No, 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 no. Bueno, nosotros estamos a disposición, las veces que ustedes deciden venir o mandar comunicados. Bueno, Nico está en contacto con ustedes, así que no tengan dudas, ¿eh? Buenísimo. Muchísimas gracias por la invitación también y estaría bueno participar otro día. Vale, listo. Acá, perdón, yo les quiero que... No, que esta noche es la elección de Agrotécnica 24 y de la República dentro. Esta noche. Esta noche. Ah, buenísimo, buenísimo. Así que suerte para ellos y para Comercio Uno, que tiene mañana también, y para todas las que vengan, que la pasen bien y que... Y para ustedes. El semáforo te activa la mañana, ¿viste?